Y por qué yo voy a morir si ya me cure el corazón El tiempo mató aquel dolor, el tiempo mató aquel sufrir Y por qué yo voy a morir si ya me cure el corazón El tiempo mató aquel dolor, el tiempo mató aquel sufrir Te quise mucho un ayer pero todo está olvidado Te quise mucho un ayer pero todo está olvidado Los años se han encargado para echarte de mi lado Hoy no queda ni recuerdo de lo mucho que te he amado Y por qué yo voy a morir si ya me cure el corazón El tiempo mató aquel dolor, el tiempo mató aquel sufrir Y por qué yo voy a morir si ya me cure el corazón El tiempo mató aquel dolor, el tiempo mató aquel sufrir Vivo la vida feliz, vivo la vida cantando Vivo la vida feliz, vivo la vida cantando Porque todo se ha cambiado, porque todo se ha volcado Es sufrir corazón por la culpa de tu engaño Y por qué yo voy a morir si ya me cure el corazón El tiempo mató aquel dolor, el tiempo mató aquel sufrir Y por qué yo voy a morir si ya me cure el corazón El tiempo mató aquel dolor, el tiempo mató aquel sufrir Y por qué yo voy a morir si ya me cure el corazón El tiempo mató aquel dolor, el tiempo mató aquel sufrir Y por qué yo voy a morir si ya me cure el corazón El tiempo mató aquel dolor, el tiempo mató aquel sufrir Y por qué yo voy a morir si ya me cure el corazón Y por qué yo voy a morir si ya me cure el corazón